Hola Sopi Friends, como les había prometido hoy vamos a estar trabajando en diseños con glicerina. La técnica que les traigo hoy es una técnica muy fácil, lo único diferente es que necesitamos una glicerina especial para hacer este proyecto. La glicerina que vamos a estar utilizando es la glicerina de suspensión. Esta es la glicerina perfecta porque cuando usted la deposita le permite trabajar más fácilmente con el proyecto o con el diseño. Vamos a necesitar estos palitos, cualquiera que usted pueda encontrar. Estos son palitos chinos de los restaurantes. Vamos a utilizar alcohol. Vamos a tener también cualquier fragancia que sea de su agrado, de su gusto, un aceite esencial, lo que usted considere. Vamos a necesitar también para acentuar el color blanco. Vamos a necesitar titanium dioxide o dióxido de titanio. Si usted desea añadir algún aditivo, pues mire yo aquí tengo avena molida. Puede utilizar también este tipo de, esto es cáscara de limón molida. Tenemos también que puede utilizar hojas secas como esta que está aquí que es marigol. Todo este proyecto es bien sencillo. Vamos a tener diferentes colores también que vamos a necesitar. Vamos a utilizar, ya yo tengo aquí mi glicerina. Obviamente ya está derretida. A esta glicerina también yo le he añadido unas gotitas de aceite de coco y como ya les expliqué la fragancia que usted crea o la que a usted le guste. Vamos entonces a comenzar primero elaborando esta técnica que es haciendo un zig zag. Yo le abrí un huequito porque ya como la glicerina se me ha enfriado un poco, me ha creado esta capa encima, pero yo no quiero eso. El truco de esto es depositar la glicerina a la misma vez. Así es que vamos a comenzar para que las dos partes pues no se junten una con otra. Una no sobrellene la otra. Entonces hacemos esto. Le hacemos el spray con alcohol. Recuerden alcohol al 91%. Usted puede comenzar acá o en cualquier otro punto. Generalmente me gusta comenzar acá al final. Y usted va a traer un color hacia otro. Como si usted fuera haciendo un zig zag. Ok. Y ya usted va viendo cómo le va quedando. Ok. Entonces usted lo va haciendo así de cerca si usted quiere. Y al final le hace así para que le quede como si fuera una rosa. Ok. El próximo diseño que vamos a elaborar es de diferentes colores. Vamos a depositar un color base. Vamos a decir que sea el color blanco que sea mi base. Ay. No quiero que se me vaya esta capa. Ok. Aquí vamos al color blanco que sea mi base. A este color blanco voy entonces a depositarle otros diferentes colores. Comenzando por aquí por la orillita. Ok. Ahí le echo uno. Entonces me muevo al próximo. Y hago el color alterno que yo desee. La cuestión es crear un efecto que se vea bonito. Y ahí que usted pueda. Déjame echarle este poquito verde también. Yo le echo dos los colores. Ok. Tenemos aquí dos cosas. Usted desea dejarlo así. No hay ningún problema porque cuando se seque pues los colores van a estar. Van a oscurecer un poco. Pero si usted no desea esto. Entonces usted puede hacer otra vez. Comenzar acá. Y empezar a mover. A mezclar. Y si usted se da cuenta. Cómo van quedando los colores. Se van uniendo uno con otro. Y usted sigue moviendo. Mezclando. Mezclando. Y al final le hace al medio así. Ok. Vamos entonces ahora. A usar. A hacer otro diseño. Que sería este diseño. Esto pasa cuando se enfría la glicerina. Ok. Vamos a comenzar. Aquí en el medio. En el medio. Vamos a mover el blanco. Vámonos al rojo. Vamos a mover el azul. La violeta. Un poquito de verde. Un blanco. Entonces usted comienza. Otra vez. De adentro hacia afuera. Así. Ok. Y va haciendo como si fuera una estrella. Ve que fácil. De adentro hacia afuera. Pero usted no lo va a dejar ahí. Se me olvidó echar el alcohol. Usted entonces ahora empieza de afuera hacia adentro. Esto hay que trabajarlo rápido para que no se mezclen los colores. Ok. Ahora hacemos otro diseño. Vamos a coger estos dos colores. Rojo y azul. Otra vez. Tengo que echar este primero. El blanco aquí en el medio. Vamos a trazar una línea entre estos dos colores. Ok. No importa que se le agreguen un poquito. Porque ahorita usted los va a. Le va a echar un poquito más. Ok. Ahí. Ahora vuelvo y marco mi línea. Blanca. Un poquito más de rojo. Un poquito más de azul. Siempre con mi spray. Para que las burbujas no se me. No se me reflejen en el tope. Y entonces procedo a. Hacer mi zig zag. Y aquí tenemos cuatro diseños diferentes. Vamos a movernos ahora porque voy a usar otro molde. Un momentito. Continuamos haciendo ahora otro tipo de diseño. En un molde diferente. Vamos a comenzar. Ok. Colocando una base. Acá. Blanca. Y entonces en una de las esquinas. Vamos a depositar un color diferente. Ok. Ahora este color. Lo vamos a empezar a traer hacia el blanco. El blanco hacia el rojo. Hacia el blanco. Hacia el rojo. Hacia el blanco. Hacia el rojo. Y extendemos. Hacia el blanco. Hacia el rojo. Hacia el blanco. Nos damos vuelta. Y hacemos spray con alcohol. Ahora vamos a hacer otro más. Que es este azul con este violeta. Esto huele rico. Muy, muy, muy bueno. Muy rico. Ok. Hacia el violeta. Rociamos alcohol. Ah, se me pasó el violeta. No importa. Sencillito. Incluimos el violeta también. Ok. Cool. Ok. Now. A este. Le vamos a dar aquí nada más. Aquí en un solo lado. Una línea blanca. Vamos a coger. Desde acá. Traemos. Esto es cuestión de traer un color hacia otro. Ok. Lo puedo hacer en círculo. Lo puedo hacer en círculo. Lo puedo hacer en el diseño. ¿Qué más me guste? Ok. Cada uno de estos colores. Son colores especialmente para. Para la. Dios mío. Para la glicerina. Ok. Son colores que no migran. Para nada. Uno con otro. Ok. Así es que usted no tiene problema. Ni miedo. Cuando los use. Son los colores que ya yo describí. En mi video previo. De. Haciendo. Haciendo jabones de glicerina. Hablemos de glicerina. Perdón. Ahí se me dejó un poquito. Son colores muy buenos. Porque usted no corre. No tiene la pena de que se le vaya el color a migrar jamás. Porque son colores que están preparados especialmente para eso. Son en bloques. Y todos, todos, todos. Hacen la función que deben de hacer. Que es colorear. Y. Poner su jabón bello. Así es que vamos a esperar unos minutitos a ver cómo quedaron estos diseños. Y más adelante entonces se los muestro. Ok. Denme un momento. Y aquí estamos de vuelta. Ya se secaron los jabones. Lo he desmoldado. Vamos a ver el resultado. Primeramente. Recuérdense siempre que vamos a utilizar base de suspensión. Porque la base de suspensión nos permite trabajar a nuestro tiempo y espacio. Uno no tiene que estar apresurado cuando uno está haciendo este tipo de diseño. No vamos a trabajar la base de glow sweat o la base que suda poco porque se seca muy rápido. Tampoco vamos a utilizar las bases regulares como la base de gold milk. No vamos a utilizar la base de shea butter. Esas bases porque cuando usted mezcla los colores y usted trata de verterlo. Se van a fundir uno con otro. Y se hace un poquito difícil hacer el diseño. Hay diseños que sí, que usted los hace con este tipo de base. Pero esta es la base mejor. A otra cosa particular de estos jabones es que a veces el frente queda de una forma y por la espalda o por detrás, como podríamos llamarle, puede que quede de otra. Mira cómo me quedó. Este me quedó como si fuera una araña aplastada, pero mira qué bello por detrás. Lo importante de estos diseños que usted lo aprenda es porque tienden a llamar la curiosidad y la atención del cliente. Aparte de que usted está aprendiendo una técnica nueva, las personas lo miran y dicen, ay, ese jabón qué bello, qué hermoso, lo hiciste tú, compraste un molde. Y usted orgullosamente le dice, no, eso lo hice yo. Entonces usted va aprendiendo cada día diferentes técnicas de cómo usted embellecer su jabón y darle un toque diferente. En el próximo video que voy a estar demostrando, vamos a estar haciendo jabones, como le decimos, no sé, en forma de gemas, de diamantes, de piedra preciosa, como usted lo conozca o como usted le quiera llamar. Voy a estar haciendo varios videos, como tres a máximo, tres videos, enseñándoles esta diferente técnica de cómo usted va a hacer jabones en gemas. Cuando me refiero a jabones en forma de piedra preciosa, es como este. Este es un jabón que yo lo he elaborado y tiene mucha demanda porque las personas lo ven y me dicen, qué bello, qué precioso. Yo lo hago con diferentes colores, violeta, negro, verde, y quedan espectaculares. Pues le voy a estar haciendo una demostración para tres diferentes jabones con tres diferentes piedras. Y usted va a aprender esa nueva técnica porque de eso se trata esto, de enseñar lo que uno sabe, dar más para adelante lo que uno ha recibido y también ayudarnos. Usted me puede escribir cualquier pregunta, me puede a mi inbox en Facebook. Lo mismo que acá, me puede escribir a mi email de sopibathflatoutlook.com y con mucho gusto yo le respondo cualquier duda, cualquier pregunta. Voy a estar también haciendo unos videos de proceso en frío, que es mi proceso preferido para que aprendamos un poquito más. Recuerden, si usted no ha hecho nada con glicerina, si desconoce un poco de lo que es trabajar la glicerina, que usted puede ver mi video, Hablemos de Glicerina Parte 1 y Parte 2, para que tenga un poquito de conocimiento de cómo trabajar las diferentes bases, los colores y todo lo demás. También, si usted desea aprender sobre proceso en frío, tengo un video donde les muestro todos los ingredientes, las herramientas que usted necesita para comenzar su proyecto. Espero les guste, gracias por la sintonía y Happy Soppy Day!